Vale, alcanzado punto de control. Evite las cámaras de seguridad con invisibilidad. Pulse RT en masa. Vale. Y esta es una de las fases que tenemos que hacer únicamente con uno de los patos fantásticos, en este caso con la búsqueda. Cabrón. Vale. Vale. Aquí tengo que utilizar la telekinesia para desactivar este cuadro eléctrico. Esto de aquí. Y ahí estoy viendo un montón de torretas, así que me voy a volver a invisible de nuevo. Desactivar seguridad. Liberación. Que lo mejor para desactivarlas es hacer lo que estoy haciendo, que es lo de volvernos invisibles y hacerles el ataque saliendo de la invisibilidad que los matas de un solo golpe. Vale, si no tendría que darle unos cuantos. Vale. Y aquí tengo que hacer lo mismo, tengo que desactivar el cuadro eléctrico de ahí para desactivar la barrera y para eso tengo que usar la telekinesia. Vale. 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 Pues esos, cuando están a punto de ser destruidos, empiezan a emitir una especie de rayos eléctricos verdes. Y cuando hacen eso es que van a autodestruirse. Vale, por aquí puedo pasar. Está lleno de rocos. Vale. Vale. No sé que robots he desactivado, exactamente, pero bueno. Vale. No sé si tirarme por aquí. Creo que me voy a tirar por aquí. Vale. 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 Quiero coger la caja, pero la deja. Estos están desactivados o... Vale, eso ha sido un error. Ahí se quedan hechos. Cabrones. Vale, y esos son torretas que me voy a dar a mí mismo. Cabrones. 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 Acquired. Acquired. Bye. Es una mierda de la tele, quienes es esta, es que a veces quieres coger a un bicho de estos, digo a un objeto o lo que sea y no te deja, no te seleccionan al enemigo, como vale, por aquí tengo para desactivar algo, desactivar los misiles, esto de aquí, estos no son misiles, estos son escudos, cabrón, vale, aquí imagino que te voy a romper algo con la teleguinesis más, eh, y es con la caja de ahí delante, quiero mirar una cosa, se supone que hayáis activado los robots de misiles, a ver si estos de aquí están desactivados, o que, este es desactivador, ¿no? Bueno, me voy a poner a romper los atos, simplemente voy a mirar a ver si ya los de arriba no se si están desactivados. Están desactivados también. Es que esos, me parece que son torretas, estos disparan, no, estos no, no, estén desactivados. Vale, ahí cajas. Vale, no, no gano nada destruyéndolos, o sea que chequean, y ahora tengo que romper eso de ahí arriba con, con la cajita esta, la teleguinesis. Que por cierto, con el stick izquierdo, lo llevamos de un lado a otro, y con el derecho podemos hacer que suba y baja, y con el otro, pues eso, con el izquierdo, lo llevamos de delante hacia atrás y todo eso. ¿Se ha arreglado el problema de la electricidad? ¿Se ha arreglado el problema de la electricidad? ¿Y ahora qué? Tengo que volver, sin más. Bueno, no debería ser un problema porque los robots estos están desactivados. El trabajo completo, ¿mejora? Quieres mejorar? Claro. Equipo. Vale. Vale, estaba mejorando las granadas Vale, ya no me quedan, ¿no? No me quedan puntos Pues a continuar Bueno, bueno, esto ya está en teoría El ascensor Debería funcionar El ascensor que habíamos visto antes En la parte de aquí de abajo Pues la música que suena de fondo en este juego A mí me recuerda mucho a la música del ascensor Pero bueno Yo sé cómo puede echarla de menos Si la está escuchando constantemente Bueno, otra vez el ascensor Aquí hay cajones Y no parece ya nada más Antes de ir a por el boss Voy a coger todas las cajas que haya en todo el mundo Como siempre Que si no, luego me quedo sin ellos Y si matamos, vendemos al boss Nos quedamos sin todo lo que haya por aquí Y todas las cajas que he ido Y todas las cajas que he ido ¡Vamos! Uy, ya está la mitad, ¿eh? Ya está, tocadísimo. Ahí está. Derrotado. Qué voz, qué voz más débil, ¿no? Bueno, ya está. No he dado puntos ni nada. Qué difícil. Vale. Pues si no hay nada más, que parece que no voy a avanzar. Estoy listo. Yo ya estoy listo. Yo ya estoy listo. Voy a avanzar. Cargando. 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 Si no hay nada más. Vamos ¿Qué necesitas? ¡Vamos! Quizá sea cosa mía, pero me estoy divirtiendo Me tiraría todo el día aplastando a estos tipos Vale, aquí tengo una cajita de Eléctrica o de energía Lo que sea Y eso ha desactivado esto de aquí Esto no se puede romper nada Pues bien Yo ya estoy listo Yo ya estoy listo Joder Más robos de esto de mierda Ven, ¿estás listo? Ven, ¿estás listo? Y ahora casi que voy a retroceder porque No me van a pelar Targets acquired, Danny Oh Estoy listo Estoy listo ¿A dónde? Ahí me parece ir ahora Busco a la mujer indígena Pongamos fin a esto No me siento muy bien No sé por qué me han seguido Vamos Bien Estoy listo Tengo que concentrarme Bueno, voy a retroceder un poco Y si no voy a empiararme Estoy listo Lo haré Uh Oh Una decisión ¡Estoy listo! Vale Vale, esto se rompe Vale, esto tengo que pasarlo con la mujer Voy a dormir Y no sé que es desactivado Que activado es exactamente con eso Pero bueno, ya está Yo ya estoy listo Yo ya estoy listo Vale, está a puerta de aquí Se abierto Ahí hay un ascensor Y por aquí no hay nada más Vale, esto se rompe Cámara de seguridad del montacargas desactivada Que imagino que es esto de aquí El montacargas ¿Qué clase de gente trabaja en un lugar así? Gente decente, Johnny Por lo general Vale Tengo que entrar ahí En teoría Si puedo Con la torcha Vale, igual con la telequines Sí, sí, sí Es con la telequines Muy bien Y tenía que cargarme el cuadro De energía Y que se supone Y que se supone Que va a puesto Desbloquear el montacargas Y cual Este de aquí Sí Buena decisión Estoy listo Vale Bueno, no sé exactamente Que he desbloqueado Pero mientras sigan Seguiéndome enemigos Es que voy por el buen camino Esto va a ser fácil Vale, aquí no hay nada Vale, esta Esta puerta antes no está abierta Ese es el montacargas Vaya Sí, Johnny Es un montacargas No, me refiero a que es más grande Que el armario de su Johnny ¿Cómo te atreves a decir eso? Vale Debo mantener las distancias Estoy listo Que me gustan las torretas esas De mierda Bajad la cabeza Vale, por lo menos Es que es muy bueno El ataque este De la onda de Chorri Es muy buena Es que bueno Tengo bastante potencia Vale, bueno Pues ahora tengo que continuar Tengo que irse a la puerta Es de los Skrull Una de sus naves Pero, ¿qué hace aquí? ¿Qué? Hager sabía desde el principio Lo de los alienígenas Nos estaba utilizando Igual que muerte Pero, ¿qué es falso? Pero, ¿qué es falso? ¡Cuidado! Cuidado Vale, antes que nada Voy a destruir todo Bueno, vamos a subir los puntos La nave Skrull Imagino que la podemos destruir La nave Skrull Como una nave Skrull ¡Muy bien! El objetivo El objetivo El objetivo No El objetivo Si Estás Tu No No Vale, pues creo que no queda nada más Esto va a ser fácil No, no, parece que quede nada más Necesito ayuda Tiempo Tengo que aguantar Vamos Yo ya estoy listo Una decisión Es que me agribieron Las mierdas Esto dijo Target the fire Weapons ready Estoy listo Sus refuerzos están entrando en calor Otro de antes Dale un abrazo Pedrusco Tampoco ha sido muy difícil Esto va a ser fácil Estoy listo Una decisión Tampoco ha sido muy difícil Bastante Estoy listo ¡Revenzame! ¡Vamos! ¡Vamos! Diría que su punto débil es el tanque ese que lleva... ...no es como los robustos, pero más fuerte. Sí, pero ahí le quiero ganar. ¡Ya está! ¡Vamos! Pedazo de chatarra. Buena decisión. Un token. ¡Estoy listo! ¡Vamos! 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 ¡Pen, pen, pen! ¡Pen, pen, pen! ¡Pen, pen, pen, pen! ¿Dan plastas? Vale. Esto va a ser fácil. Estoy listo. Vale, ahora tengo que subir a la cima del cohete este. Imagino que es un cohete. Pero antes se voy a romper todas las cositas. Para conseguir todos los puntos. Esto es un ascensor. Vale, vale. Bueno, aquí no parece ir a nada más. ¡Esco de robote! ¡Esco de robote! ¡No sé si voy a poder aguantar! ¡Ah! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Esto va a ser fácil! ¡Tengo que atacarme! ¡A ver! Buena decisión. Vale. Aquí tengo que hacer algo, se supone. Vale. Romper eso de ahí. Lo haré. ¿Qué necesitas? Esto de aquí. Estoy listo. Esto va a ser fácil. Hola. Tengo que continuar. Tengo que continuar. Muy bien. Vale. Y eso tengo que... Lo haré. Ahí tengo que pasar con su... Vale. Y aquí estoy viendo... Otra caja de... Otra caja de... De electrica. Una decisión. Estoy listo. Vamos. Otra fuente. Otra fuente de alimentación. Claro, es que bien. Muy bien. Cuidado. No sé qué hay delante de todo. No sé qué hay delante de lo que sabemos hacer. Enseñémosle lo que sabemos hacer. Vale. Yo creo que aquí ya he terminado. Esto va a ser fácil. Así que... Yo más a mí. Y se ha... Vale. Se ha activado este ascensor. ¿Quién hay comité de bienvenida? Qué raro. Vale. Esto lo puedo romper con la cosa. Y aquí hay otra caja eléctrica de estas. O un cuadro eléctrico. O sea... La fuente de alimentación. Que habrá desactivado algo. Se pone otra puerta, imagino. Buena decisión. ¿Robots? ¿Estoy esperando por el mismo? Caldeemos el ambiente, hermanita. Bueno, va a robar por aquí. Vale. Vale. Aquí había un... Una caja eléctrica. Lo que pasa es que lo... Se ha desactivado porque algún golpe o lo que sea le habrá dado alguna magia. Pero aquí hay una... Había una fuente de alimentación de las. Esta ahí. Vale. Esto creo que puedo romperlo también con la... Con la cosa. Llevo el ascensor. Un token. ¿A dónde? Esto va a ser fácil. ¿Y el ascensor dónde está? Exactamente aquí. ¿No? Esto de aquí. Pues si no hay nada más. Que parece que no. Voy a subir ya. No. No. Va. Aquí no hay nada, no hay nada Vale Joder, casi me habían tumbado Estoy listo Yo ya estoy listo Estoy listo Bueno, esto era la boronca, ¿no? Vale, la punta de alimentación ahí arriba Y creo que eso ha abierto la puerta esta que hay aquí al lado Vale Vale, pues esto ya es directamente para llamar al... A ver Así que perfecto De hecho está ahí Voy a comprobar que no hay nada en la puerta esta que hay aquí Vale, pues habrá un toque en algo así Porque al ascensor ya lo he llamado Vale, vale Vale, esto lo puedo desactivar No sé exactamente qué es lo que he desactivado Con eso, pero bueno Aquí no hay nada malo Pues no parece que sea nada de aquí Sí, igual otra puerta o algo así Vale, vale Vale, voy a dar una vuelta rápida Vale, vale 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 No sé, puede que sea eso, lo que está en el piso de arriba, no sé. Me voy a subir ya al ascensor. Diría que estoy ya en la punta del... Estoy listo. Me he quedado otro piso. Esto va a ser fácil. Esto va a ser fácil. No sé, ahora voy a comprobar si esto daño. Vamos. Vamos. No lo sabes hacer mejor. Por favor, Víctor, piensa en lo que haces. La tierra va a ser destruida. No. La tierra va a ser destruida. No será así, porque voy a salvarla. ¿Qué? ¿Cómo dices? Pero tendrías que enfrentarte a... Galactus, sí. Y con el poder intensificado que tengo, estaré preparado. Nos necesitas. ¡No! Lo compartiré en la gloria. Y después de salvarlo, este miserable planeta será mío. ¿Cómo? ¿Cómo va a rechazar el mundo a su salvador? Es una pena que no vayáis a estar aquí. Adiós. Vale. ¿Cómo vamos a detenerlo? Si no somos capaces de alcanzarlo. Lo tengo previsto. Creo que el mundo está peor en las manos de ese que en las de Galactus. Bueno, tanto como bonito. ¿Esa cosa te gusta? ¿Y cuándo tenías pensado decírmelo? Iba a ser una sorpresa... Para la boda. ¡Sorpresa! ¡Qué romántico! Ayudadme a recuperar la tabla. Y alejaré a Galactus de este planeta. Tratuit. Sé a dónde se dirige el traidor. Somos todo oídos. ¿Complendado mejor las habilidades? Claro que sí. Como siempre. Como siempre hay. Trae tes das de la pal neglect en arriba. Однако... Como siempre hay que repetir... ペ Phágeno que buscanatas. Claro. ¿Qué romántico que buscanatas? Bueno. ¡Bes tüler. ¿Qué es lo que te hało? Pero... ¿Quién tengo ningún tahín que ver con... Claro. ¿Qué es lo stranger que funciona свою ca-la? De verdad este... Juna que すir인데. ¿Cuál es esto ya está?